Por ahí tendría que tapar más Y que alguna cosa se vaya a soltar 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 Macro, por lo intenso, lo que se dice, nunca suele escapar, ¿dónde se piensa? Macro, por lo intenso, lo que se dice, nunca suele escapar. Macro, por lo intenso, lo que se dice, nunca suele escapar. Macro, por lo intenso, lo que se dice, nunca suele escapar. Siempre lo saben Yo caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces siento temblor Lo sé, a veces pesto alzán Estoy sentado en un grave desierto Sigo aguantando el dolor En tu cuerpo Nadie me dio partir No sé Nadie me esperará Hay una tierra En mi corazón de un planeta Con la silencio Con la silencio Sé que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar Hablar, hablar, hablar del viento Que me sale del viento No sé Será un buen momento Hay una tierra En mi corazón No sé, no tendremos que hablar Con la silencio No sé, no tendremos que hablar No sé, no tendremos que hablar No sé, no tendremos que hablar No tendremos que hablar Desde el viento Desquiéndome Cuando pase el temblor Despierta me cuando pase tu lloro Despierta me 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 Despierta me